Ok chicos, partida con el Butcham, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va Allá que llevamos, ¿eh? Hola Greetings, my friend Ya está, me acabas de regalar el golpe ¿Sabes? Debería haberse regresado sinceramente, pero estaba en un lugar muy, pero muy inseguro ¿Me sonido o qué? No, no me sonido, no me sonido Ya está Por confiado, ¿ves? Por confiado, porque pensaba Mira, justamente había alguien también aquí, al lado derecho No sé si se dieron cuenta, pero yo también vi marcas ahí Había justamente alguien ahí, pero no me decidí ir a por él En fin, se dieron cuenta, ella estaba aquí, estaba pelando mi miedo, ¿sabes? Este tipo, este tipo de supervivientes, que ya son más o menos top por ahí Piensan de que el Hunter se va a quedar ahí en el medio, ¿no? O los va a golpear para que se regresen, ¿no? Tú no le des el gusto Si quieres que se regresen y ya está, pero ¿Quién es que sí o sí? Ya está, ¿tú caes? No importa, amigo O sea, ya ves, yo se puedo volver al mercenario dos veces Lo golpeé al mercenario dos veces Tengo blink No tengo miedo de nada, o sea Simplemente voy y cruzo Y ya está Ya está Así de simple No te encontré aquí No, no, no caistes ahí No importa, yo ya sé que vas a saltar de esta ventana de aquí Ya ves, chicos, es simple y llanamente experiencia Ya es experiencia del mismo jugador Ya cuando ustedes están jugando bastantes partidos de Hunter Van a perder, obviamente, demasiadas Porque se van a enfrentar a este tipo de gente Que saben quitear y demás Van a llegar a un punto En el que van a jugar tanto Que ya es prácticamente imposible O a veces sí, incluso también Que te hagan el truco del almendruco Es imposible No te pueden hacer las 13-14 ni nada Porque tú eres más inteligente que ellos Así de simple Los cazadores top Juegan así Son más inteligentes Que cuatro supervivientes juntos Por aquí No te va a hacer de aquí ya mito, eh No pe Jajaja Malgastado una codera Jajaja Quedan tres máquinas Son así como ponerse cuenta Esta gente es súper tráiger, eh Amiguita, ¿por qué estás? ¿Estás segura? No pasa nada Se va a meter por todo aquí adentro No pe Ya sabía, ya Quieres agarrar Al diablo este de tonto En serio Es un decir chico Tampoco que sea el diablo, ¿no? Pero tú sabes que el diablo Es viejo Es sabio, digo No por diablo No por diablo Sino por viejo Así de simple El mercenario No me conviene ir a sentarlo Bueno, podría sentarlo incluso Pero Prefiero mil veces Sentar a la priestess, ¿eh? ¿Por qué? Porque este personaje Es muy castroso, ¿ok? Las priestess Son castrosísimas Aquí Ya tenemos el control Prácticamente de la partida Mira, la otra sigue siendo la máquina Ahí al fondo Me he parado un poquito ahí A ver Y yo ya sé que la otra Está ahí al fondo No te preocupes Si quieres matarte Levántate, ¿eh? Ya está Va a sacar de todas maneras No llegas, no llegas Porque no tienes cuadras, ¿eh? Creo que sí tiene Pero tiene una No creo que alcance tampoco, ¿eh? Ahora está por aquí, ¿eh? Bien hecho, bien hecho, amiguita Pristess, bien hecho Ya ves, yo sé que no he alcanzado, ¿eh? Ya pasó el límite La... la priestess Muy bien No importa Yo siempre que pueda Voy a aprovechar Y pegarle al superviviente más cercano Créanme que el Buchan Es un personaje que tiene Demasiado control, ¿ok? Gástate el Blink Siempre que puedas, ¿ok? Porque el Blink Tiene un huevo de recarga Así que si lo gastas más pronto Que tarde Te va a convenir más, ¿eh? Te va a ahorrar muchísimo tiempo Ya está Fuera Ahora está por ahí adentro, ¿eh? Ya se levantó el... El mercenario Así que no va a hacer nada tampoco Está por ahí arriba, ¿no? Aquí ya simplemente encontrar a la... Enchantress y ya está, ¿eh? No hay más misterios, chicos Está por aquí arriba Sí, está por aquí arriba Ya te vi, ¿eh? Como pueden darse cuenta, chicos Ya ex-experiencia Ya Es full, 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 full Ex-periencia Ha saltado, sí, ha saltado silenciosamente la ventana, ¿eh? Se va para arriba, tal vez Yo rompo esta paleta No, se va para allá Pensé que se iba a dar todo de vuelta, ¿eh? Tiene dos macacos, ¿ok? Tengan, este... En cuenta eso No importa Pensé que le daba y todo, ¿sabes? Ya está Ya está Juegas... Mentalmente con los supervivientes Así de simple, chicos, ¿eh? Así de simple Créanme que el Wuchan Es uno de los mejores personajes ahora, ¿eh? Con el buff este Yo antes pensaba que no era tanto, ¿sabes? Porque no le estaba sacando toda el potencial Pero ahora Que ya más o menos estoy viendo cómo juegan los asiáticos Estoy sacando más provecho al... Al buff este de... Al buff Que le han metido al Wuchan, ¿eh? Y viene de maravilla, ¿eh? Lo que es el tema este del paraguas y la letra T Háganles creer que van a ir allá, ¿no? No lancen la habilidad directamente Háganle creer, ¿no? Se quedan ahí esperando Ellos se regresan Y sin querer queriendo se acercan, ¿ok? No, no te voy a dejar ir tampoco Te miento mucho Ya le dejé ir A unos de un gameplay anterior No sé si lo habrán visto, chicos No sé si lo voy a subir tampoco Pero creo que fue una partida también interesante De cómo aprender a cazar y demás Ok, chicos Buena partida, ¿eh? Ok, chicos Partido ya con el Wuchun que hice Ah, me metí adentro, creo, ¿no? Estoy afuera Hola Acabo de... No, 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 estoy por aquí Estoy por ahí, estoy por allá Salto por ahí Se ha gastado el boost de velocidad No se ha regresado, ¿sabes? Se pudo haber regresado y todo, ¿eh? Y no lo hizo Ok, ya le fregaste, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Se ha chocado con él Se ha chocado con el cofre Ya sí, amiguito Acabas de desperdiciar completamente Tu boost de velocidad Ya no tienes boost de velocidad Te voy a cazar en forma negra, ¿sabes? Te voy a cazar en forma negra, ¿sabes? Ahí está Has caído en tu propia trampa, ¿eh? Tú mismo te has puesto la trampa, amigo Tú solito le acabas de poner la trampa Yo no te la he puesto Tú solito te la has puesto, ¿eh? Se ha tirado el paleta ahí, ¿sabes? Pensándole que yo, este... Qué sé yo Se piensa que soy un fan de este de tierras bajitas o algo Ok, ojo, puede funcionar Y a veces que no Ok, ok, tenía hasta un 0 aquí No me necesito enverse nada, amigo No querés rescatarlo, seguro Sí, sí querés, sí querés No, P Ok Muy bien No se ha habido el embalmer WTF Ok, está por arriba, ¿eh? Sí, sí, está por aquí, está por aquí Tú misma te acabas de delatar, lo sabes, ¿no? Está por allá Silenciado Ya está Ya está Tres máquinas Cuidado El mercenario ya cayó El embalmer se ha aplicado otra vez a sí mismo El... Efecto este del ataúd Es mejor estar en forma blanca porque Así podemos ir directamente hacia el ataúd, ¿eh? Ya está, vamos para allá Está por allá arriba Pensé que la había dejado en la esquina, ¿eh? Sinceramente 3, 2, 1 Aquí ya podemos, este, pegar, ¿eh? Ya está Igual me pueden cazar las máquinas en tiempo récord, ¿eh? Yo sé que he tenido buena cacería, ¿eh? O sea, como habrán podido darse cuenta No me ha tomado casi nada de tiempo este cacer al embalmer, ¿eh? Ya he cazado rápido y todo, ¿eh? Ya está Ya está Ya que estamos en la forma blanca Mira, practico un escotillo, ¿eh? Ya que estamos en la forma blanca Ok, vamos para allá, ¿eh? Hola Muy bien Muy bien Muy bien Ya que estoy amiguita esta... Sí, porque nosotros estamos haciendo la máquina desde lejos, ¿eh? Ok Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, chicos Porque igual en esta partida ya quedan dos máquinas, ¿eh? O sea, que tampoco vamos, este, sobrados, ¿eh? Estamos bastante, este, apretados, a decir verdad Aquí ya es cuestión de irnos a por cada una diferente, ¿eh? Cuidado Muy bien Muy bien Yo creo que nací de hierro, ¿o qué, amigo? Yo creo que nací de hierro, ¿o qué? Yo creo que nací de hierro, ¿o qué? Muy bien Me has tunido y todo, ¿sabes? Bien hecho Sí, por allá, cuidado No le damos tiempo que utilice el perfume, como habrán podido darse cuenta No le he dado tiempo de nada ¿Querás hacer el acuadero o qué? Cuidado Sí, se lo hace el acuadero o qué Cuidado No peor Muy bien ¿Qué? Este partido tiene perdido, lo saben, ¿no? ¡UCENDO! No en el acuadero ¿No? ¡Bien! 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 Ahí chicos, buena partida Estuvieron a punto, estuvieron muy cerca de ganarme Muy cerca Aun así la han hecho de maravilla Porque me han puesto en una situación muy complicada Son supervivientes muy interesantes Esta partida si me ha gustado bastante Bien hecho Y ya pasamos a mantículas chicos En menos de un día